TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Colapso en el metro por incidente en la vía férrea. Estaciones Nikia y Bello no prestaron servicio durante dos horas. Directivas del metro buscan soluciones estructurales. Para mantener estables líneas de buses, Metro explica demanda a la Alcaldía de Medellín. Van 816 predios censados para la construcción del metro de la 80. Cuatro mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Antioquia. En promedio se presentan 88 casos diarios de violencia contra la mujer en todo el departamento. Antioquia suma 30 quemados por pólvora, 13 casos en Medellín. Con nueva ley se aumentan controles a la pólvora. Solo los expertos podrán manipular los voladores. Envían a la cárcel al presunto asesino de policía en Río Negro. Este miércoles, con 16 puntos de encuentro, será la evacuación preventiva a aguas abajo de Hidroituango. Asensi, otro de los edificios de CDO que también será derribado. Continúa el retorno de los habitantes de Interclub luego de implosión de Continental. Cuatro fallas geológicas afectan más de 40 veredas de Sonzón. Las fuertes precipitaciones generaron inundaciones en Liborina y árboles caídos en la variante de Caldas. Según revista Diners, Medellín entre los cinco mejores destinos del mundo para celebrar Navidad. Tras controlar paso de migrantes, Necoclí listo para recibir turistas en fin de año. Si salario mínimo aumenta 20%, costo de cada trabajador estaría por encima de los dos millones de pesos mensuales. El goleador Marcos Pérez renovó contrato con Águilas Doradas. Argentina con el reto de superar mañana a la dura Croacia, que valorizó sus acciones como candidata al título. Francia quiere el bicampeonato mundial, para ello debe superar a la sorprendente Marruecos. Y hoy de postre, helado de Natilla, una innovación gastronómica para disfrutar en esta Navidad.